Acá, es verdad, no hay que ponerse nerviosos y venir un poquito más preparados si quieres aprovechar esta oportunidad que te da Jutos en Casa con Talentos en Casa. Vamos a continuar con la oportunidad que te da el programa Bruno. Con el último, Joselito, con el último participante. Así es. Marco Bruno, acércate, viene desde el Agustino. Venga acá, nos va a presentar este número de la invitación. Señor, me parece que también ya lo conozco. ¿Cómo está? Bienvenido. ¿Cómo está usted? Bueno, estoy muy feliz de estar aquí compartiendo con todos ustedes este lindo momento. Excelente. A triunfar entonces por el Agustino. Me parece que usted tiene mucha experiencia. Muéstrelo simplemente. Muestre su talento y Juntos en Casa. Perdóname, si pido más de lo que puedo dar, si grito cuando yo debo callar, Si huyo cuando tú me necesitas más, perdóname. Cuando te digo que no te quiero ya, son palabras que nunca sentí, hoy se vuelven contra mí. Perdóname, perdóname, perdóname. Perdóname, perdóname, perdóname Si hay algo que quiero, eres tú Perdóname, si los celos te han dañado alguna vez Perdóname, si alguna noche la pasé lejos de ti En otros brazos, otro cuerpo y otra piel Perdóname, perdóname, perdóname Si hay algo que quiero, eres tú Perdóname Enamoradísima de mi hija Enamoradísima de mi pequeña Zoe Margot, te felicito, mi rey Lo hiciste espectacular en lo personal Me encantó, me encanta tu presencia escénica, desenvolvimiento He visto un poquito de nervios por ahí Quiero preguntarte, ¿cuánto tiempo ya vienes trabajando en este arte? ¿Cantando, mi amor? ¿Cuánto más o menos? Yo es como 10 años, por lo menos ¿10 años? ¿Cuántos programas de televisión se ha presentado usted, maestro, como Camilo Sexto? Sí, en el programa Yo Soy También, ¿no? En el año 2012, la segunda temporada Siempre triunfando, mire, y no pierde la sencillez Igual se convoca a un casting y el señor... Así es ¿Pero quieres dar los números de contratos, mi amor, para todas las personas que te están viendo? Por supuesto A ver, dale 993-023-475 ¿Repetimos? Lo repito de nuevo, ¿ya? 993-023-475